Música Tan importante es saber tejer bien como rematar nuestros tejidos. Queridas amigas, queridos amigos, muy bienvenidas y bienvenidos. Soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a ver una de las maneras, o dos mejor dicho, de las maneras que hay de rematar tejidos. Hay muchísimos puntos que nos rematan, nos terminan un tejido. Y hoy vamos a comparar dos métodos que tienen un resultado muy parecido pero una ejecución muy diferente. Son el punto cangrejo y el punto bajo retorcido. Como veréis el resultado es prácticamente igual con una diferencia en la inclinación de los puntos pero con una ejecución muy distinta. El punto cangrejo se hace al revés y por esto recibe su nombre. Mientras que el punto bajo retorcido se hace con la dinámica normal de derecha a izquierda. Si sois nuevas en el canal no olvidéis dar a suscribir. Podéis activar la campanita para no perder la notificación de ningún vídeo nuevo. También nos podéis dar un like, es algo que siempre agradecemos mucho. Y nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.universcrochet.com y también en nuestra tienda de patrones en Ravelry. Lo tenemos todo para comparar estos dos puntos de remate. ¡Vamos a por ello! Bien, pues este es el primero de nuestros protagonistas, el punto cangrejo que tal vez es un poco más conocido que el otro. Como veis produce un remate sencillo pero muy eficaz. Dejamos de ver los bucles de los puntos cuando hemos terminado el tejido y nos produce este remate tan limpio y tan bonito. Es muy similar el punto bajo retorcido. Como veis también produce un remate limpio, sencillo y eficaz. Y bueno, tal vez la principal diferencia, aparte de la ejecución que es muy distinta, es que los puntos de remate se inclinan en el caso del punto bajo retorcido hacia la izquierda y en el caso del punto cangrejo hacia la derecha. Como veis resultado muy similar aunque técnica absolutamente diferente. Así que si os parece vamos con la técnica propiamente dicha. Hemos preparado este par de muestras para hacer con cada una de ellas uno de estos dos ejemplos. Bien, pues vamos a comenzar con el punto cangrejo. El punto cangrejo es un punto que se realiza y de ahí le viene su nombre al revés. Normalmente en crochet siempre tejemos de derecha a izquierda las personas que son los diestras y en este caso vamos a tejer al revés, de izquierda a derecha. Y lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a aflojar este punto para hacer el cambio de color. Aquí terminaríamos y empezaríamos ya la fila de remate en el color de contraste que vamos a utilizar y que en este caso va a ser el color blanco. Bien, pues traemos este nuevo color, vamos a ajustar los dos cabos de los dos hilos, tanto el antiguo como el nuevo y el punto cangrejo hemos dicho que se realiza hacia atrás, de izquierda a derecha, así que no vamos a girar el tejido sino que vamos a ir tejiendo en sentido contrario, como si fuéramos un cangrejo caminando al revés hacia atrás. Hacemos esta primera cadena y vamos a comenzar haciendo los puntos bajos de una forma normal pero yendo al punto anterior, no al siguiente. Normalmente haríamos un punto bajo aquí, iríamos al siguiente a su izquierda, al siguiente a su izquierda, pues aquí va a ser al revés. Vamos a ir a la derecha, al punto que está a la derecha del que estamos trabajando en cada momento. Bien, este sería el primer punto cangrejo, bien, el que nos remata, que nos empieza aquí el trabajo y ahora vamos a ir, como decíamos, simplemente damos un poquito de hilo, vamos al punto anterior, introducimos el ganchillo, traemos hilo como para un punto bajo normal, damos un poquito de altura y cerramos ese punto bajo. Vamos al siguiente, que sería el punto anterior realmente, sacamos el ganchillo, traemos el hilo, damos un poco de altura y cerramos esa pasada del punto. Y así sucesivamente, vamos trabajando como los cangrejos, marcha atrás, yendo en el sentido contrario al que iríamos normalmente tejiendo la broche. Como veis es absolutamente sencillo. Cerramos, vamos al punto anterior, introducimos el ganchillo por ahí, traemos el hilo, ganamos un poquito de altura y cerramos el punto. Bien, pues esto es la sucesión de puntos que hay que hacer en el punto cangrejo para conseguir este remate, que vamos a terminar aquí. Y como veis, pues queda este remate tan sencillo y tan eficaz a la hora de, bueno, dejar de ver, a veces no nos gusta ver estos bucles de los puntos cuando hemos terminado un tejido y preferimos ver un tejido rematado como este que conseguimos con el punto cangrejo. A diferencia del punto bajo retorcido que vamos a ver ahora mismo, el punto cangrejo es un poco más irregular. Al menos en mis manos me resulta complicado que todos los puntos queden exactamente igual, quedan con pequeñas diferencias, pero bueno, es un remate, como os digo, sencillo y muy eficaz. Bien, pues una vez que hemos visto el punto cangrejo, vamos con el punto bajo retorcido. Que no es que sea retorcido porque sea complicado, sino porque realmente vamos a retorcer el punto y lo vamos a ver ahora mismo. Bien, pues hemos deshecho ya el último para hacer el cambio de color, introducimos el ganchillo en el último punto, vamos a cortar el hilo blanco porque vamos a utilizar este mismo y hacemos el cambio de color. Bien, pues vamos con el punto bajo retorcido, y no es que sea retorcido porque sea complicado en absoluto, sino porque realmente vamos a retorcer el punto. Vamos a trabajar en el sentido normal del crochet, es decir, de derecha a izquierda, así que, bueno, traemos el hilo nuevo, el cambio de color para el color de remate, sujetamos bien los dos hilos por detrás, vamos a hacer una cadena de subida y vamos a girar el tejido como normalmente hacemos para empezar una fila que va de derecha a izquierda. Veréis que el resultado va a ser muy similar, pero no necesitamos trabajar marcha atrás, digamos, como en el punto cangrejo. Vamos a dar un poquito de hilo, es importante porque si no luego no lo vamos a poder rematar bien, damos un poquito de altura, como así, introducimos el ganchillo normal en el siguiente punto, como haríamos para hacer un punto bajo, traemos el hilo y ganamos un poquito de altura y ahora viene lo retorcido, es decir, vamos a girar completamente el ganchillo sobre sí mismo y cerramos el punto como lo haríamos normalmente. Vamos otra vez, ganamos un poquito de altura, introducimos el ganchillo, lo traemos, ganamos esa misma altura y ahora hacemos este movimiento de retorcer el punto y cerramos nuestro punto bajo retorcido. Vamos a ganar un poquito de altura, introducimos ganchillo, traemos, igualamos esa altura y giramos el ganchillo de esta manera, no sé si se ve bien o me tapo a mí mismo, vamos a hacerlo otra vez desde otro ángulo, ganamos altura, introducimos ganchillo, ganamos esa misma altura y ahora vamos a girarlo así, bien, y cerramos. Vamos a dar un par de puntos más para ver el resultado y lo vamos a comparar con el punto cangrejo que acabamos de hacer. Vamos a dar uno más, gano altura, introduzco ganchillo, traigo, retorcemos el punto y lo cerramos. Bien. Bueno, pues este es el resultado del punto bajo retorcido. Como veis, es bastante más regular que el punto cangrejo que teníamos en esta otra muestra. Como veis, los puntos se dirigen, en este caso, hacia la izquierda y en el caso del punto cangrejo a la derecha, pero es un remate muy similar. A mí, personalmente, me resulta más cómodo hacer el punto bajo retorcido. Es más fácil de hacer. A mí me resulta más sencillo de hacer, aunque parece un poco complicado esto de dar la vuelta al ganchillo, pero el resultado es mucho más uniforme y lo tejo más rápido que el punto cangrejo. Así que, como veis, dos posibilidades, dos opciones muy buenas para rematar nuestros tejidos con dos puntos que son tremendamente sencillos de realizar. Bien, pues ya habéis visto que son dos formas muy eficaces y muy contundentes de rematar un tejido con una técnica de ejecución diferente. Cada una, cada uno puede elegir la que más cómoda les resulte sabiendo que el resultado es muy parecido en ambas técnicas. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo en Universe Crochet. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!